Mi fondo del escritorio es animado, güey, pero cada cierto tiempo como que se termina o no sé, como que se recarga, güey. Entonces, como que se mueve así rápido, güey, no sé, como que... ¡Ah! Estuvo raro, güey, porque de este lado tengo otro monitor, güey, como que se ve como se mueve algo y yo, ¡oh! Después, operando como lo hace un tablón de anuncios o un foro en la actualidad...